El Comité de las Regiones Europeas nos ha invitado a Bilbao a que expongamos nuestro proceso de transformación. Lo hemos hecho, pero también hemos dejado claro un mensaje. El proceso ha sido exitoso, pero es muy malo pararse y morir de éxito. Estamos en un nuevo momento de cambio y un momento de crisis que nos obliga a reinventar nuestro futuro. Y hemos querido explicarlo también aquí. Nosotros éramos una ciudad industrial fea, sucia, y hemos conseguido, en nuestra primera transformación, pasar a ser una ciudad bonita y amable. Y ahora tenemos que dar el segundo paso, y ese segundo paso es pasar de la ciudad amable a la ciudad inteligente. Tenemos que desarrollar toda la industria, lo que era la industria tradicional, pero transformada en la industria tecnológica, basada en el conocimiento, la investigación, la creatividad, etc. Pero complementariamente también queremos que surja y se potencie más lo que llamaríamos la industria creativa, la ciudad creativa. Todo lo que está basado en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, en el mundo de lo audiovisual, en el mundo del diseño, en el mundo de la moda. Y he tratado de explicar un poco los procesos y los mecanismos que estamos estableciendo dentro de nuestra ciudad para conseguir ese objetivo. Todo ello está muy en la línea de esta aspiración que pretendemos ser ciudad mundial del diseño también. Bien, evidentemente para conseguir este objetivo tenemos que utilizar algunas de las herramientas que utilizamos en nuestro primer proceso. Es muy importante el encuentro de lo público y lo público. En aquel momento de crisis industrial conseguimos la conjura de todas las administraciones para remar todas en la misma dirección. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar en este momento porque es básico para conseguir estos objetivos del nuevo Bilbao del futuro. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar en este momento.